Hola, hola, que tal comunidad de este pequeño canal Papelillo Motero? Bueno, vamos a arrancar con una serie, nuevamente pues con la serie precios de todas las motocicletas vamos a actualizar los precios de las motos, de todas las marcas que se comercializan acá en Colombia recordemos que de pronto para cuando usted ya vea este video algunos precios pueden estar desactualizados estos precios son sin gastos de tránsito, todos son en moneda colombiana y disfrutando, bueno y disfrutando acá de las aguas del mar Caribe Muy bien, vamos a arrancar con AKT, capitulo número 1, precio de todas las motos AKT ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!